a esos contactos. Bueno, la primera de las cuestiones que formula usted creo que es uno de los problemas más acuciantes que tiene la comunidad valenciana y que tiene globalmente nuestro país. Soy clara, la comunidad valenciana es la peor financiada del conjunto del Estado y lo digo desde el conocimiento riguroso de lo que está pasando en términos de financiación en nuestro país. Por tanto, desde la vicepresidencia segunda del Gobierno de España, sí, compromiso con la necesaria financiación autonómica justa y que atienda a las realidades de lo que aporta, como ha señalado ahora mismo el presidente, en términos económicos, en términos de PIB, en términos de población y de necesidades sociales para Valencia. Y, sin lugar a dudas, además, creo que sería un paso en un horizonte próximo imprescindible para mejorar la calidad de vida en el conjunto de nuestro país. Creo que la financiación autonómica tiene que ser resuelta, la ministra María Jesús Montero está trabajando en ello, pero singularmente, le soy clara, conozco bien de lo que estoy hablando, es la comunidad peor financiada del conjunto de España. Por tanto, este déficit ha de ser resuelto.